Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Bienvenidos aquí a mis redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Me acompaña el abogado de inmigración, Mayron Gallardo, para analizar un caso tremendo. Dos cubanos, hermanos, viajan a Cuba. Esto acaba de pasar. Ellos me enviaron este video anoche, que voy a estar compartiendo con ustedes, y se quedan atrapados allí. Vamos a analizar desde el punto de vista legal qué se puede hacer. Mayron, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar este tremendo y triste testimonio. Buenas noches, Mario. Somos Manuel Alejandro Pardo y Rachel Pardo. El día 4 de abril llegamos de Estados Unidos. Estuvimos hasta el día 6 en Mayabeca, en casa de mi novia, donde rentamos una camioneta, una máquina, para ir hacia Cárdenas. Durante el viaje, mi hermana me pregunta si yo traía su residencia. Lo que yo le contesto que sí, se le enseño. O sea, tenemos certeza que la residencia y los documentos iban con nosotros durante el camino. Y no hicimos ninguna parada. Entonces, al llegar a la cárdena, que es donde residimos, bajamos todos los bustos hacia la casa, y al cabo de, no sé, media hora, nos damos cuenta de que fue de la cartera donde venía tu dinero, la residencia de mi hermana, los dos pasaportes cubanos, los dos pasaportes españoles de nosotros. Y ya hemos avanzado en el trámite. Hoy mismo fuimos a la oficina a sacar los pasaportes cubanos, pero se demora un mes cada uno, porque supuestamente no es materia prima para crear los pasaportes. Y necesitamos ayuda, como contactar con la embajada, que es lo que más nos preocupa, para poder sacar la residencia de mi hermana. Bueno, ya están escuchando, es una historia tremenda. Van a Cuba, yo hablé ya con ellos telefónicamente, me comentaron más acerca de su caso. Ellos fueron a visitar a su papá, que está infartado, a su mamá, que está muy enferma. Y en el momento en el que viajan a Cuba, les pasa esto. Les roban los documentos, les roban sus pasaportes. En el caso de él, les robaron el pasaporte cubano. En el caso de ella, les robaron el pasaporte cubano, la residencia americana y el pasaporte español. Están desesperados. Abogado, ¿qué se hace en un caso como este? Bueno, Mario, esto es algo que pasa bastante a los residentes permanentes cuando viajan al extranjero. Es un trámite que se hace a través de la embajada o el consulado de los Estados Unidos, el país donde usted se encuentre, disculpen, o el país más cercano. Es simplemente hay que preparar la forma I-131A. Es una forma que está en USCIS. Usted tiene que prepararla, tiene que pagarle el filing fee a USCIS, pero la forma no se le presenta a USCIS. Se presenta directamente en la embajada o el consulado de los Estados Unidos del país donde usted se encuentre. ¿Qué usted tiene que presentar con este formulario en la embajada? Primeramente, el formulario tiene que estar firmado originalmente por la persona. No puede ser una fotocopia, no puede ser algo escaneado. Tiene que ser la firma legible y original de la persona que está pidiendo que le den este permiso para viajar a los Estados Unidos. Tiene que ir acompañado de un pasaporte original y una copia de la página biográfica del pasaporte. Quiere decir que ellos perdieron los dos pasaportes que tienen cada uno. Tienen que esperar hasta que tengan un pasaporte cubano para poder presentar esta forma. ¿Ok? Wow. Es decir, tienen que esperar el mes. Tienen que esperar ese mes completo ahí en Cuba. Sí, porque si tuvieran los pasaportes españoles, podían entrar con los españoles sin ningún tipo de problema. Pero es que perdieron los dos pasaportes, según dice él en el video. En el caso de ella. Sí, en el caso de ella. Exactamente. Porque necesita el pasaporte original y una copia de la página biográfica del pasaporte. Necesitan una copia de los tickets, el itinerario o la evidencia que indica el último viaje o la última fecha que ellos salieron de los Estados Unidos. Tienen que llevar dos fotos de pasaporte, 2 con 2, las fotos estándares de pasaporte, que tienen que tomárselas dentro de los 30 días antes de filear la aplicación. Bueno, en cualquier momento pueden tomarse la foto. Evidencia de que pagó la I-131A. La I-131A normalmente tú entras a website de USCIS, tú entras y la paga. Y ellos estaban a emitir un recibo automáticamente. Además de eso, tienen que llevar evidencia de su residencia permanente o residencia condicional. Si la tienes, porque se entiende si tú perdiste la residencia, puede ser que no tengas ninguna foto de la residencia. Pero si tienes una foto de la residencia, entonces deberías incluir esa foto de tu residencia como evidencia de tu residencia permanente. Y esto te va a ayudar mucho más en el proceso en la embajada. Hay algo muy importante. No todas las embajadas, muchas de las embajadas consuladas de los Estados Unidos no requieren una cita para llevar el formulario y llevar toda esta evidencia a la embajada. Hay otras que sí. Eso es algo que hay que contactar directamente a la embajada y ver si ellos requieren que la persona saque una cita para ir a la embajada. Normalmente no las requieren porque es un proceso que es de máximo genencia ya debido a que la persona perdió su documento para regresar a los Estados Unidos. Básicamente este es todo el proceso. Tiene un filing fee, si no me equivoco, de 575 dólares. No estoy seguro si subió de precio ahora con los cambios de IDSAE, pero ese es el filing fee que tiene la forma I-131A. El gran problema que veo con ellos aquí es los pasaportes, ya que no tienes un pasaporte oficial y si no tienes pasaporte no puedes viajar. Pero ni siquiera lo podría hacer en el caso de él, por ejemplo, que tiene su pasaporte español, porque su, digo yo, no sé, le estoy preguntando, pues su residencia le fue otorgada con el pasaporte cubano. No, no tiene nada que ver. El problema es que tú necesitas, tú necesitas un pasaporte para viajar. Ese es el problema. En el caso de él, Cuba no lo va a dejar salir. Y Cuba no lo va a dejar salir sin su pasaporte cubano, porque al ser ciudadano cubano, tienes que tener un pasaporte cubano. Exacto. Tienes también lo peculiar de Cuba, que Cuba no te va a dejar salir con el pasaporte español nada más. Necesitas al cubano también. Si estuvieras en otro país, no importa, porque no conozco ningún otro país excepto, yo creo que sí, hay otros países que hacen lo mismo que Cuba, que no te dejan salir, sino con el pasaporte tuyo, aunque tú seas ciudadano de otro país. Pero si estás en un país que, digamos, en la mejor de las circunstancias, que te deja salir con cualquier pasaporte, tú puedes salir con el español y hacer todo el proceso con el pasaporte español o de otro país y simplemente obtener tu permiso. Eso es como un permiso que te dan para que tú puedas regresar, como un parol. Es decir, ¿no le van a dar una green card ahí en la embajada? No, no, no le van a dar una green card. Normalmente se conoce como la 551, me parece, que le dan. Es como una residencia temporal, es un stamp. Es parecido como a las mismas visas que dan cuando ellos vienen. O simplemente le dan un documento de viaje autorizándolos a venir con un parol. Y ya cuando llegan aquí a Estados Unidos, para obtener la green card, tienen que filear una I-90 para que le envíen la green card de nuevo. Y pagar mil y pico de dólares, que es lo que vale ahora. Sí, pagar el filing fee de la I-90. Sí, todo esto tiene filing fee. Tienes que pagarlo todo. Y ahora, además de todo eso, se complica el hecho y ellos nos lo explican muy bien aquí en este otro videíto que mandaron. Déjame compartirlo. También añadir que nos preocupa mucho, que nosotros llevamos más de dos años residiendo en Estados Unidos. Tenemos una vida hecha, tenemos trabajo que no sé hasta qué tiempo pueden esperarnos. Tenemos pagos por realizar, tenemos muchos biles. Y es mucho el tiempo que supuestamente debemos esperar en Cuba para poder entrar. Y estamos perdidos. No sabemos cómo contactar con la embajada, cómo llegar, qué necesitan para que nos permitan salir del país. Bueno, ya ellos hablaron con la embajada y la embajada les dijo que necesitan esa cita y que tienen que llevar todos esos documentos, más el filo, el pago de los 500 y tantos dólares. Pero además de eso, es lo que viene después cuando lleguen aquí a los Estados Unidos. Se van a caer sin trabajo. Ya me estuvo comentando que no hay trabajo para ellos, que la situación está, que ya en el trabajo les dijeron, si tienes que estar un mes en Cuba, aquí no te podemos esperar. Entonces es una situación extremadamente complicada. Sí, exactamente, Mario. Pero desgraciadamente no tienen nada que hacer a no hacer este proceso. Y lo más complicado que estoy viendo en el proceso de ellos es los pasaportes. No de Green Card, porque la embajada procesa estas aplicaciones bien rápido. Ellos tienen toda la información de ellos en los sistemas de ellos automáticamente, porque los oficiales que trabajan en las embajadas tienen oficinas adentro locales de USCIS. Y tienen oficiales también que trabajan en los procesos de ajuste de estatus, de dar los procesamientos de las visas y todo esto. Por eso ellos tienen acceso a las bases de datos y todo el récord de ellos completo ahí en la embajada. Es un proceso que es bien rápido y simplemente, posiblemente cuando ellos pongan la ISO 31A, en una semana van a tener ya el documento para viajar a los Estados Unidos. El gran problema de ellos aquí son los pasaportes. Bueno, ahí está el mensaje para toda la gente que viaja a Cuba, independientemente, como en este caso, que fue un viaje puramente humanitario, tengan mucho cuidado porque los robos en Cuba están a la orden del día. Y ya ven, no solo les robaron el dinero, pero le han creado un grave problema a estos muchachos. Gracias, Abogado. Bueno, nada. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el boom? Es Mario Benko. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Benko. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Benko. Habla de temas cubanos para de migración. Mario Benko. Oye, dale, conectate y comparte, comparte. Dejamos un like. Dale, conectate y comparte, comparte. Dejamos un like y comparte. Dale, 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 dale ¡Gracias!